por fin saldrá la serie de Silvia Pinal porque si sale ahora en abril que le hizo que estacar la estrada si sale ahora en abril yo dije a Carlita Pozo, ándale antes de que se muera el patrón va a venir sacando la serie como fue Juan Gabriel en ese entonces que sacan la serie y fallece Juan Gabriel en ese momento y Silvia Pinal si vienen sacando la serie que va a ser muy interesante pero ahí te das cuenta que el 75, el 70 o el 75% de la población en México tiene menos de 35 años no me incluyo porque tengo 36 no se crea, pero ahí no les interesa Silvia Pinal porque ni la conocen, no supieron quien era o sea tu ya tienes que hacer series un poco más ágiles más para la juventud, por eso se ha tardado tanto para sacar series de Silvia Pinal Juan Gabriel no porque fue muy querido de José José, José ya la sacaron porque la gente joven ya no lo quiere ver, ya vas a tener un público cautivo muy pequeño para ver una serie de esas, así que si la sacan, si le quitan un montón de capítulos y espero que pues no le pase lo mismo que a Juan Gabriel a Silvia Pinal que cuando esté en la serie le vaya a pasar algo, esperemos que no acuérdense que doy predicciones, no, firmaciones y yo soy bien positiva, señores no me anden inventando cosas si ando malo de la garganta pues es que andaba vendiendo mis tamales yo estoy vendiendo tamales ay por cierto, traten de tener dos trabajos este año, dos o tres trabajos, yo por eso he hecho las cartas en el día, vendo tamales en la tarde y cocino y plancho este, los fines de semana porque va a ser un año de que, es un año de stand-by, ¿qué significa? no comprar, no vender y casi no invertir mientras que toda la energía en cuestiones económicas se establece que si veo que el, viene el aeropuerto de Tezcojo, este, si lo vienen haciendo, eh, si lo van a hacer, acuérdense que el presidente dijo que se vale equivocarse y remediar la equivocación si se, si se equivocan cuestiones de tomar una decisión, así que yo creo que a lo mejor va a ser la mejor solución ya llevar a cabo ese aeropuerto que ya lleva el 45% avanzado y que negocien todos los empresarios López Obrador estará bien este año si, todo el mundo, acaba de pasar algo, ya, todo el mundo me está comentando cuando fue la toma de posesión del presidente López Obrador el primero de diciembre, yo lo estaba viendo en mi casa, que estaba haciendo los amuletos de la suerte y lo veo, y veo que en la toma de posesión baja el ángel de la muerte el ángel de la muerte, señores, es cuando te lleva, te lleva con Dios o con, a otra parte, al purgatorio, pero es el ángel de la muerte, es muy raro que baje en un momento tan crucial del país, ¿qué significó eso? que iba a haber cambios muy radicales en todos los sentidos, que toda la gente que estuviera ahí en el congreso estaba en este, en disposición de que el ángel de la muerte estuvo rondando allí y que iba a acabar en tragedia a finales de diciembre o principios de enero y fue que yo decía que se cuidaron los presidentes, gobernadores, ministros o la gente importante de ahí del congreso porque había una tragedia muy fuerte y acabamos de pasar la tragedia en Puebla, que fue una tragedia muy muy fuerte en cuestiones de los gobernadores de los pozos Moreno Valle y todo el mundo me preguntó, Moni, ¿tú todavía ves más decesos en cuestiones del ángel de la muerte? Sí, todavía veo más decesos en cuestiones del ángel de la muerte que esa vez Nicolás Maduro no bajó, o sea, no lo dejaron llegar al congreso, a lo mejor llega la comida, pero el congreso no llegó, tampoco Donald Trump, que todo el mundo me dice, será Donald Trump, Nicolás Maduro, no estaban allí en ese momento, estaban otras personajes, pero ellos no, pero sí, la gente que estuvo allí se tiene que seguir cuidando porque todavía sigo viendo tragedias en el ámbito político que van a seguir cambiando completamente el rumbo del país, que todo, fíjate, al momento que yo veo al ángel de la muerte, yo veo que el ángel de la muerte rodea a todos, camina por todos, los que estaban allí menos por López Obrador, menos a él, o sea, él como, acuérdense que él tiene como una misión en la vida para cambiar completamente el futuro de un pueblo o de un país, y ya lo está cumpliendo, así que si lo veo que va a estar bien, veo que acaba completamente su ensenio, los seis años, y aparte él tiene los números mágicos, el 11 y el 13, acuérdense que el 13 es la renovación completa, y el 11 es el número de Dios, y él nació el 13 de noviembre, así que junta los dos números mágicos, así que vamos a seguir teniendo tragedias en el ámbito político, así que hay que mantenernos con mucha fe y esperanza para salir adelante, acuérdense que cuando, es como cuando te divorcias, cuando te divorcias, te duele mucho el divorcio, no tanto por quieres ser la otra persona, sino con lo que te vas a quedar, que te quedas con la casa, con el carro, con el perro, con la gallina, a ver con qué te queda, por eso duelen mucho los divorcios, no tanto porque quieres a las personas, y ahorita México está viviendo un divorcio con los demás políticos, o los partidos, y eso está doliendo mucho, pero vamos a salir adelante, yo tengo bastante fe para estar mejor que nunca. Pues Mari, muchísimas gracias por estar un año más aquí en El Universal, esperemos que el próximo año volvemos a hacer esta dinámica, y a ver, veamos cómo, cómo nos fue en este 2019 que empieza. Les mando todas las bendiciones, este, todo el mundo me estaba preguntando que si el Cruz Azul, el América, el Cruz Azul ya la trae pegada, amigos, o sea, desde el momento que cambió completamente de estadio, le cambió todas las energías, y ha estado renovándose, que ha hecho muy buen papel, que si veo que todavía, acuérdense que es el año del sol, América, Tigres, Cruz Azul, o Toluca, de ahí va a salir el campeón en cuestiones de, para este año, y en cuestiones del Super Bowl veo, Patriotas, Green Bay, o Panteras, de ahí va a salir el campeón también, y les deseo todo un feliz año, bendecido completamente, les deseo lo mejor, mantengan a la familia unida, lo más importante, la familia, acuérdense que el amor siempre va a llegar, hay, todo el mundo me está preguntando los signos para que se vayan a casar, los signos que se van a casar este año, que van a volver a en cuestiones de conocer el amor, es Pisces, Cáncer, y Virgo, esos tres signos vuelven a conocer al amor, o se vuelven a casar, o se casan, y va a ser el año del embarazo, amigos, así que vamos a ver muchos artistas embarazados, este año, y vamos a ver a mucha gente que no puede embarazarse, cumplir su sueño, y de tener un bebé, así que Dios nos los bendiga, los quiere mucho, mono y vidente, y no, y gracias a la Universal, de invitarme a estar con ustedes. Pues muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros, y hasta la próxima.